Llevo esperando desde las 4, ya van a ser las 6 de la tarde y nada que llega. Lo que más, hemos estado separados. ¡Buenos días! ¿Cómo van? Estoy contenta, me levanté directico a editar el vlog. Porque ayer no pude, bueno, ayer no, esta madrugada no pude. Pero pues ya lo edité, lo voy a programar y hoy es un día muy importante. Así que hay que solucionar esto. ¡Ay! ¡Gigi, no me robes videos! Acaba de dar en cuenta que ustedes no me han visto con cabello corto. Bueno, probablemente la mayoría me siguen otras redes y ya sabía. Pero los que solamente me ven en Navidad, creo que no me han visto con cabello corto. La Navidad anterior estuve con cabello cubrizo. O sea, creo que se va a convertir en algo esto de cambiar de look para cada vlog más. Pero no, ya llevo como 6 meses. Ya se me secó medio natural. Pero sí, vale, es que una loca. Entonces me voy a hacer ondas con volumen. Y voy a usar mi amada Dyson. Antes me podía dar el lujo de no aplicarme como base. O sea, en realidad no necesitaba nada de cobertura. Solo tapaba mis ojeritas. Pero ahorita... No sé, no me siento como tan segura con mi piel. Pero miren. Esto es una BB Cream y me tapa demasiado bien. Después de mi BB Cream y correctores. Siento que los disimulo bastante bien. Sin sentirme como un ponqué. Y lo bueno es que todos los de acá abajo no se ven casi. A no ser que alguien me esté mirando como desde acá. Pero pues... Mis papás me acaban de invitar a almorzar. Me dijeron, tienes 10 minutos para arreglarte. Así que me tocó correr. Pero vamos a almorzar. Como pueden notar, amo que me saquen de la casa. Y el amor de todo es que no voy a tener que cocinar. Miren con quién estoy. Denme un besito en el cachito. Guau, miren qué lindo. Venimos con mi mamá al baño. Y no se imaginan. Esto está una locura. Para los perritos. ¿Qué tal? No, esto está... Guau. Claro, qué belleza. Me vine pitada porque viene alguien en camino. Comí delicioso. Y bueno, me voy a poner a organizar unas cositas. Y ya les muestro quién viene. Miren, estaba abriendo un regalito que nos dio la niñera de Gigi, que es una artista. Y miren esta belleza. Me mandó acá unas fotitos. No sé, se me ocurrió qué tal un arbolito con polaroids. Como esta. Díganme qué opinan. Nada que llega. Hasta me alcancé a hacer las uñas. Les voy a mostrar. Pero aprendí a hacerme el francés. Y así no tengo que ir a ningún lado. Pero bueno. Llevo esperando desde las 4. Ya van a ser las 6 de la tarde. Y nada que llega. Miren, hago el francés con este aparatico. Es como de silicona. Y simplemente hay que hundir la uña. Y ya está. Es lo más fácil del mundo. Ya llegó. Saluda a Lola. Hola. Ay, eso es rompía. Oye, Gigi. Eso es muy feliz. ¿Qué crees que te voy a dar? Acabas de abrir la niñera. Mi poste. Sí, funcionó. Siento que se ve mucho más lindo. Prueba de fuego. Brutal. Mientras este señor se come su postre. Siento que tenemos que hablar varias cosas. Víjate, me preguntaron que si no estábamos divorciados. Y te digo, ¿por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué tú no comentas mis fotos? No, yo nunca lo he hecho. No, mentiras. No, mentiras. Es que las fotos yo al principio no las comentaba porque su perfil se iba a mantener como en secreto. Y ya luego decidimos como compartir el perfil, pero pues su perfil sigue siendo privado. Y ya después de haberlo etiquetado y eso, como que no sé, quedó la costumbre de que él no me comenta mis fotos. Pero pues sí será bonito que empiece. No sé. No, mentira. ¿Te doy los regalos ya? ¿Te regalos? Sí, los regalos del viaje. Bueno, es que tengo que explicarles varias cosas. No sé qué hago primero. Cámbiate. No, ponte... Mira cómo estoy vestida yo. Ponte algo... No, no, no. Un saquito. Bueno, ya aquí sentada en el sofá del chisme. Mientras Gillo se arregla porque tenemos una novena como en cinco minutos. Allí yo, en su trabajo, lo mandaron fuera de Bogotá. Y estuvo un tiempo por fuera. Yo les compartí esto. Yo les comenté. Y él igual salía en mis stories haciendo... Pues hacíamos videollamadas y eso yo lo seguía compartiendo. Luego pues me fui al viaje. Y pues obviamente él no estaba. Y nada. O sea, yo estaba subiendo el contenido del viaje. Entonces como que siento que desapareció por un tiempo de mis stories. Y las personas empezaron a asumir que estábamos mal. Pero nada que ver. O sea... No sé. Como... Yo nunca uso mi anillo. Ah, bueno. Hoy no me puse el anillo. Tengo la argolla. Yo normalmente nunca los uso porque me da miedo que me los roben en Bogotá. Y... Tú sí la usas. Pero es que, a ver. Yo saliendo sola en Bogotá. ¿Tú crees que es seguro? Pero siento que mi anillo en este momento es como lo que tiene más valor sentimental para mí. Entonces pues me da pánico que me lo vayan a robar. Entonces no sé. Como que el anillo no era. Desde las fotos del matrimonio se iban ahí. No sé. Era simplemente que dejó de salir un poco y asumieron que eso estaba pasando. Y pues obviamente porque les he compartido que pues no he estado súper animada. Ya han pasado cosas. Pero no tienen nada que ver con mi matrimonio. Gracias a Dios mi matrimonio está bien. Obviamente estaba muy triste porque allí yo estaba lejos. Nos separaron. Creo que esto fue lo que más hemos estado separados este año, ¿cierto? Sí, sí, mi amor. Fue muy duro. Y no sé, como que uno se acostumbra ya a estar con su pareja, levantarse y dormirse al lado de esa carita preciosa. Y fue como duro. Ay, ay, me iba a la cara. Entonces sí, claramente lo extrañaba muchísimo. Pero él ha estado a mi lado, así sea, a la distancia, en todo este proceso, en este... En esta racha. ¿Racha? No sé si es muy en esta temporada. Bueno, ya estamos listos para salir, pero no me aguanto. Entonces quiero darte los regalitos del día. Esto siempre es como tradición de nosotros, ¿no? Siempre que tú no viajas, te... Te consigo regalitos. Por otro, el ochento y el mejor. Entonces, cierra los ojos otra vez. Primer regalo. Oye, me chuse con algo. Ah, con el tag. Oh, churra, ¿tú querías uno? Sí, es que yo me dijo que él no tenía un saquito navideño. Está divino. Está divino. ¿Es negro o solo oscuro oscuro? No, es negra. Es negro, ¿verdad? Sí, es negra. Me encanta. Es una yuniclo. Está divina. Es que Giyo ama estas chaquetas y casi que solo usa estas chaquetas y le faltaba la negra. Está divina, mi amor. Es diferente a las tuyas. Es diferente. Ajá, pero es más... O sea, no es tan pegadita al cuerpo, sino es un poquito más... No es tan espor, está un poquito más... Es formal. ¿Te gusta? Me encanta. Rápido, rápido. Faltan los últimos. Cierra los ojos. ¿Qué? ¡Ah, cierra! ¿Qué tal eso? Tú no sabes de verdad lo que he tenido que aguantarme para no comerme eso. Cámbame mi cabeza. Literal. ¡Más chocolate! Ese es de Suecia. Marabou. Bueno, vamos. 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 Gracias, amor. Te amo. Te amo. La verdad, los chocolates sí son para mí. Ahora que lo pienso. Me lo tengo que chiquita engancha. Yo me quedé igual. Simplemente cambié mis zapatos por estos que son un poquito más como vestidores. Y Gillo está... Super nice. O sea, dos palabras. Super nice. Ok, él lo dijo. ¿Quieres explicarnos por qué llegaste tarde? Ahorita me está fanando a mí, siendo él el que llegó demasiado tarde. Porque... No, las vías están complicadas. Están en construcción. Desastre. Sí, está. No, y esa ruta es una locura. Pero bueno, ya vamos para la novena y tenemos que irnos temprano porque tenemos el cumpleaños de mi mejor amiga. Entonces, va a ser un día demasiado movido. Por eso quería entregarle los regalitos a Gillo. Y sé que el pobre está muerto. Entonces, vamos a llegar y va a quedar como... Pero bueno, yo les voy contando. No voy a filmar mucho en la novena porque estamos en casa ajena. No es mi familia. Y no sé, como que me da pena ponerme a filmar. Además que ya me regañaron una vez. Ay, no entiendes. Entonces, luego les cuento su historia, pero pues voy a de pronto hacer unos clipsitos chiquititos. Le voy a decir a Gillo que solo me filme a mí o que nos filmamos entre los dos y ya. Ya estamos acá. ¡Mire qué divino! Nos dieron a todos orejitas y... Miren esta belleza. Ay, bebé, ¿cómo lo puedes mostrar? Pedí jugo, tomate, árbol y no tenía... Me tocó una corona. Claro, claro. Me escucho, me escucho. ¡Wow! ¡Qué divino! Le gozo en el cielo! Amén. Amén. Nos vamos de la novena. ¿Qué tal? Haciendo hamburguesas Y tú también Todo lleno de alegría Esa fecha natal Y crezca en una plateada Brille su luz para ti Y ruego a Dios por que pases Un cumpleaños feliz Y un deseo ¡Eso! ¡Bien! 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 Acabamos de llegar Este hombre está muerto En los dos eventos Era así Pero bueno, vimos un cumpleaños Súper diferente, ¿cierto? ¡Qué divino! ¿Viste lo que cantaron? Sí Es que Dani es Chilena y venezolana Entonces estaba la familia De parte chilena No sé si de pronto la canción era Díganme en los comentarios Si fue la versión venezolana o chilena Porque ella siempre me ha dicho Como que hay diferentes cánticos De feliz cumpleaños Pero bueno ¡Nos morimos del sueño! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!